Muy buenas, hoy os traigo un nuevo vídeo de logros rápidos y fáciles en juegos del Game Pass Vamos a continuar con el juego God Simulator Le damos a continuar Este logro también es muy rápido, pero para conseguirlo vamos a tener que desbloquear otra torre de cabra Y es en lo que vamos a echar un poco más de rato Vamos a ver, aparecemos aquí donde lo dejamos la última vez Miramos el mapa, hay que desbloquear esta torre, ¿vale? Pero para ello nos vamos a venir aquí y nos vamos a pillar un parapente Que debe haber por aquí Para ello nos teletransportamos presionando el botón A A ver si encuentro el parapente Mira, ahí está, ¿veis? Conforme salís, para orientaros Mirad por ejemplo allí al hombre pescando Pues aquí, ¿vale? Nos cogemos esto Y ahora una vez que tengamos la mochila, el parapente Para abrirlo simplemente pulsamos el RB, ¿vale? El que está encima del gatillo de la derecha Mira, nos lo está diciendo Cuando estemos en el aire Y a este le vamos a dar un pequeño empujón Venga, vamos para allá Saltamos y el RB Y vamos planeando Y ya para... Puede ser que nos sirva para futuros vídeos el parapente Puede que no, ya veremos Vamos a dejarnos caer aquí Presionando otra vez el RB Nos dejamos caer Vamos a pillar un poco de impulso Vale Venga, vamos Hasta la cima no vamos a llegar No es, bueno No es ni fácil ni sencillo Ahí teníamos un trofeo ahí Ni fácil ni difícil que diga Para subir Mira, allí tenemos una escalera ¿Veis? Allí a mano izquierda Vamos a utilizarla Porque si no se nos va a complicar un poco Vale Vamos a aprovechar para subir por aquí Ah, mira Tenemos aquí un impulso Pues Entonces Nos viene de lujo No lo había visto esto antes Pues ya sabéis Os pilláis el impulso Y si veis que no llegáis Cuando estéis en el aire Abrís el parapente un poco Para Llegar del todo Vale Ahora ya sí Nos sincronizamos Y ahora ya veréis Como el logro Muy rapidito Igual que el anterior Creo que con este Llevamos ya 12 logros Creo Creo De este juego Mira, precisamente Vamos a tener que ir ahí A la zona que ha salido antes De la playa Ahí tenemos que ir ¿Vale? Vamos a marcarla en el mapa Está allí Pero bueno Vamos a marcar Es esta, ¿vale? Copacabana Vamos para allá Saltamos Abrimos parapente Para llegar más pronto Más rápido Pulsamos Pulsamos a revés Y ahora Vamos a ir a esta zona Donde hay una Pequeña Red ¿Veis que aquí hay una red? Pues vamos a saltar Sobre ella, ¿vale? Esto nos pegará Un pequeño impulso Allí está el vigilante Y cuando estemos en el aire Lo que tenemos que hacer Es pulsar La cruceta hacia la izquierda Para poner la cámara lenta Y eso nos debería dar el logro ¿Vale? Ahora pulsamos la cruceta Hacia la izquierda ¿Veis? Que estamos en cámara lenta Y ahí esto nos debería dar el logro Vamos a ver Si no saltamos aquí Unas cuantas veces Y lo miramos El logro está por eso Por... Ahí está Yo creo que ha saltado con retardo Porque con la primera vez Que lo hemos hecho Nos debería haber saltado Y espabila, hombre Que se te está ahogando Ahí la gente ¿Y este qué hace? A hacer suelo al agua Al agua, hombre Bueno, pues Con esto y un bizcocho Tenemos el logro hecho Nos vemos Y ahí está Esta se ha quedado fina Nos vemos en próximos vídeos Un saludo